¡Ey! la verdad cocina usted muy rico está muy rico toda su comidita algo que quiera usted decir para que lo visiten acá en Jericó ah no pues le digo yo que ven a comer este ay no, no se ¿cómo se llama aquí? aquí se llama el Embalse de Jericó no, su restaurante invítelo usted a que venga y esté aquí en su restaurante y todo lo que cocina y su receta nueva que tiene usted este camarón en Sigomonte no pescado le dijo ahí que hiciera el camarón no su tronco en San Yim en San Yim en San Yim su tronco nada más hizo basura Ufff, ahora perro, eso sí está más. Y Edgar, ¿no lo vas a tomar? ¿Yo tomo? ¿Yo tomo? Sí, yo no lo grabé. Al rato con el señor loco, compramos agua. Chela para que amarre todo eso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se está cayendo la firma de tu playera original. Gracias al héroe, estamos comiendo unos sándwiches. Se fue por un balón que se lo llevaba el río. Y la señora de aquí de Flores de Guzmán se llama, ¿no? ¿Guzmán? ¿Cómo se llama la colombia? Vicente Guerrero. Bueno, en la colonia es cercana, aquí hay unos señores y nos regalaron unos sándwiches. ¡Míralo! ¡Ay, pa' tu pie, pa' tu pie, tío! ¡Ay, pa' tu pie! Pues bueno, un pequeño descanso mientras guardan los aparatos. ¿Cómo vas, Tavo? Bien, todavía llegamos. José Antonio, ¿cómo vas? ¿Cómo voy? Hasta la pregunta, Fender. ¿Carlitos? Yo voy bien, al 100. Felicidades. Echale ganas. Listo. ¿Ya? ¿Cómo vas? 13, güey. Agarrar un cuchillo. Me duele el pie. Mi pie queda total. ¿Cómo va, pues? ¿Qué es la elasticidad, chavo? No hay nada que un mango piña pueda darnos energía. Ya casi llegamos. ¿Verdad? ¿Cómo estuvo eso? No hay nada que un mango piña pueda darnos. Ah. No puede. Ya no sé ni lo que digo. No hay nada que nos pueda dar energía que un mango piña. No hay nada que nos dé más energía que un mango piña, güey. Vamos a entrevistar a la realidad de las aventuras. De carne. Ya ni puedes. Ya ni puedes, pobrecito. Amigos, una cosa es cuando les enseñamos el lugar bien bonito. Pero la travesía es... Esta es la realidad. Peor si no tienes condición. Como yo. Trabajada muy bien y todo, pero ahora nos toca pura subida. Ya no puedo ni con mi alma. Ya la inercia me lleva, mira. Y nos falta todavía muchísimo.